INDICADORES Medellín, 2,654 pesos el kilo, bajó. Pereira, 2,511 pesos el kilo, subió. Cartagena, 3,231 pesos el kilo, bajó. En Bogotá, 850 pesos el kilo, bajó. Medellín, 510 pesos el kilo, subió. Pereira, 1,146 pesos el kilo, bajó. Cartagena, 1,083 pesos el kilo, subió. Maracuyá, en Bogotá, 1,150 pesos el kilo, bajó. Medellín, 1,400 pesos el kilo, bajó. Pereira, 2,100 pesos el kilo, bajó. Cartagena, 2,667 pesos el kilo, subió.